Me da a mí que vienen un poco bastantes No sé yo, eh, hostia, me matan, me matan En cuanto a dar un toque ya estoy cagado Vale, voy a gastar las balas de este arma Me viene un zombie por detrás y creo que me va a dar Vale, no, me escapo Vale, me queda nada, me queda... vale, joder Menos mal, mira, la última puta bala he conseguido para matarle Menos mal, chaval ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? Si es que es un por dos, me viene bastante bien Vale, no, munición La puedo coger luego O ahora y me saco más puntos Vale, perfecto Y aquí es todo y voy a hacer así Porque tengo que abrir alguna puerta más Porque es que si no Voy sin titán y tampoco he encendido electricidad O sea, necesito hacer cosas Y hay que empezar cuanto antes Uy, se queda uno de tiro, tío Vale Esto lo puedo matar así Es que me matan, tío, no voy a jugármela porque veo que me matan Os lo juro Vale Aquí hay esto de electricidad Entonces voy a intentar abrir esta A ver dónde me lleva Vale, titán Vale, perfecto Dime que está la luz aquí ¡Oh, de puta madre! Vale, tenemos titán Y electricidad O sea, titán todavía no, pero electricidad sí Vale Compramos juggernaut Titán también También llamado Y vamos a matar a este ya Y vamos a matar a este ya Yo creo Vale, porque ahora no tenemos tampoco puntos Voy a coger ahora en cuanto pueda la vida esta de aquí arriba El Stamin Up Y a ver qué armas hay Espérate, ni siquiera he mirado qué armas hay ¡Buah, perros! Vale, no pasa nada Tenemos titán y un armado guapa Vale, está de especial la Wonder Waffle Y esto es la Galil Creo que la voy a cambiar Sí Vale Hostia, tú Quizás me está arrascando la espalda Vale Venga, perros, hijos de puta Es que no sé cuánto íbamos grabando Por eso he imaginado de que ¡Dios! De lo de los cortes ¿Qué he dicho? Luego me tengo que ir Entonces, no sé Vale, vale Igual me matan Igual me matan Joder, tú Es que no se mueren Está a punto de morir No sé si se lo has dado cuenta Vosotros también Es que vienen los dos a la vez de repente Tú Qué horror Vale No nos da para Para la Joder, la bebida esta La Stamin Up Así que voy a tirar de aquí A ver que sale ¡Uh! Digo la Wander Y justo iba a decir Unos monos estarían bien Y justo me han tocado Qué puta suerte Y luego casi Hostia, tú Casi me toca la Wander Waffle Wander Waffle 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 O sea W-A-F-F-L-E No es ¿Cómo se llama esto? ¿Gofre? Luego lo miraré Por curiosidad Porque creo que Creo que sí que es gofre En inglés, vamos Entonces Wander Es como Pregunta O sea Cuestionar o algo así Creo Creo, creo, ¿eh? No me ha caído mucho el caso Que... Hostia Espérate, a ver Vale, me van a encerrar aquí Me van a encerrar aquí Estoy muerto Estoy muerto ¡Oh! Y tengo monos Me acabo de guardar Pues mira Vamos a estrenarlos Espero que funcionen Vamos La verdad es que Hay pocos mapas Que tengan monos En los En los estos, ¿eh? O sea, en la caja Y todo eso Hostia Mira, me la juego Me la juego Me la juego Tomad por culo Dios Que la gaso me ha pegado Chaval Me la he jugado Que flipáis Vale, vale, perfecto Y vamos a poder comprar Staminup ya Así que de puta madre Vale, uno Dos No, esto no me lo quiero jugar ya Vale, queda otro ¡Eh! Hostia, tú Que no se me ha muerto Ese Madre mía Me están pegando Unas hostias Que flipáis A ver Staminup Y ahora Pues no sé Cuando acabe esta ronda Iré a seguir investigando El mapa Que no hemos encontrado Ni siquiera el final O sea, si hay final Así que si no hay final No sé Cuando me apetezca De ir hasta aquí Chavales Y me suicidare O algo así No sé Ya lo iremos viendo La verdad es que Este es un sitio Bastante malo Para dar vueltas Pero no parece Que haya un sitio Más grande que esto No sé Por ahí hay escenario Pero no sé Si estará abierto eso Joder Menos mal que las hierbas Estas se puede pasar Que si no Estaría súper muerto Eh, pero vaya salvada Que me he hecho antes, eh O sea, flipáis Dios Vale Apuramos al milímetro Vale Joder Es que encima estoy con teclado O sea Joder Vale, vale Por aquí, chicos Si jugáis este mapa No os metáis ¡Hostia! Mira, no me han matado Ahí por yo que sé Por milagro Y me acabo de atascar Una florla Vale Si jugáis este mapa Intentad no hacer las esas Allí donde me he metido yo antes Porque se ve que Os voy a enseñar ahora Que no creo que me maten O espero que no, vamos Al meterse por aquí Los zombies como que se abren Mucho o algo así Hacen algo Mira, ¿ves? Se empiezan como a abrir No sé Es algo muy raro Y eso que no me he metido hasta el fondo Entonces va Por eso antes que se me maten Ni ahora también Porque hacen una cosa súper rara De los zombies Vale Perfecto Munición Eh, me voy a meter aquí Pero como no disparo ya me matan Vale, perfecto Eh, ¿cuántos quedan? Voy a hacer los muñones a estos A ver Si puedo ir a por algo Pero vamos Si se pasa a ver esto aquí Porque si no Ay, Dios Hostia, pues Para ser el primer intento No está nada mal, eh Encima grabando No sé Está bastante guay A ver Vale, ya está Uno Dos Tres Cuatro Perfecto A ver ¿Cuáles son los más lentos? Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Voy a dejar a esos dos A ver ¿Qué puerta nos quedan por abrir? Esta es una de ellas ¿Qué hay aquí? Alguna bebida está, claro Eh, flope De momento no lo vamos a coger Voy a seguir abriendo puertas Esto no se puede abrir Esta es la caja Por aquí hay algo para abrir A ver No, esto es todo verja O sea, por aquí no se puede pasar Vamos Y ahí está Hay un teletransporte Ay, está la coza ahí, tú ¿Y cómo llego hasta ahí? O sea, ay Pues mira que buen sitio para dar vueltas Vale, entonces Si está aquí la coza O sea, si hay más mapa Para allá Quiere decir que el vídeo Va a durar O sea, el este va a durar Y habrá más partes Está clarísimo Eh, ¿cómo pasa hasta allí? ¿Por aquí? Esto no lo he investigado Ah, si está abierto Ah, pues no Quitando el avión este a lo mejor Saltando Eh, casi No Hmm ¿Cómo podemos pasar para allá? Joder, tú Es que a veces se queda atascado aquí Parece que sí, santa Eh, no tengo ni puta idea, eh Ahora mismo De cómo podemos pasar para allá Dios, que da Joder Esto no se puede abrir, ¿verdad? Dios Qué rayante, tío Ah, coño El teletransporte Pero Para eso tenemos que ir primero a este Entonces activamos O sea, desde el teletransporte Vamos aquí Y ya no hace falta abrir puertas O sea que Es que yo Los teletransportes Estos no sé muy bien cómo van Así que no tengo ni puta idea Vale, por aquí Había una puerta Que podríamos abrir ¿Dónde está? A ver si aquí hay algo interesante Vale, speedcola Que si no hay nada más para abrir Lo vamos a comprar ¿Veis? ¿Esta pared? ¿Qué coño lo hace aquí? ¿Qué pinta esto aquí? No sé, no hay nada Aquí hay una buqueación de la caja Nada La speedcola vamos a pillarla Y yo qué sé Vamos a seguir dando vueltas Es que no sé cómo se abre eso No tengo ni puta idea A ver esto Bowie No se puede abrir Uy, hay disparo sin querer No se puede abrir El cuadro este Tampoco se puede hacer nada Me ponía la F Ah, coño Para reconstruir la barrera Vale Ostras, ¿lo quedaba ese? Bueno, es igual Tampoco pasa nada No tengo ni puta idea De qué hacer Ahora mismo Quizás saltando desde ahí A un sitio No, es imposible Lo puedo dar desde aquí a la F Tampoco Joder, ni idea En serio, o sea No sé cómo pasa por allí Quizás se puede quitar Un coche de estos o algo Vamos, que voy a dejar de meterme por aquí Que me da Aparte de darme lag Me viene ya zombies O sea, ¿ves? Por aquí me va bien Me va aceptablemente Y si miro al suelo Pues claro que más Vale Me he metido por el mal sitio Pero no sé Cuando me acerco allí Como que me va un poco mal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que me matan Me matan Me matan Me matan Me mataron Me mataron Me cago en la puta Espero salvarme Espero salvarme Porque si no Eh, ¿puedo moverme? No, esto no me hace falta Cogerlo todavía de momento Ni todo puntos Joder, tú No sé morir ese zombie Vale, voy a coger ¿Qué? Si lo he cogido Ahora la hostia Me cago en la puta Pues no tengo ni idea De cómo pasar al otro lado O sea Voy a cortar aquí el gameplay Y me cago en su puta madre O sea Dios Que rabia, tío Da esto Pues nada, chicos Nada, esto lo voy a acabar aquí Y espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en la próxima Hasta luego